Buenas, ¿qué tal? Hola, soy Mónica de Dogcoaching y del Instituto Dogcoaching.com Me río porque es decir hola y los perros moverse En plan, ¿qué está haciendo esta loca hablando sola aquí? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes y cruciales en la vida del perro Y que me habéis pedido mucho, mucho, mucho Que es cómo socializar a nuestro perro Evidentemente cuando digo perro hablo de cachorro Que es más o menos la etapa más importante de socialización Bien, a pesar de que el tema de la socialización Muchas veces es como que no se le da la suficiente importancia Porque pensamos que, bueno, ya como lo saco cada día a pasear A dar las dos o tres vueltas a la manzana que doy Y lo llevo por aquí, lo llevo por aquí Y siempre un poco el entorno, lo llevo a casa de mi hermana, lo llevo a casa de mi madre O tal, con esto ya se socializa Bien, esto es un pequeño error que solemos cometer bastante Y es que a pesar de que es sencillo O más bien, a pesar de que es fácil El tema de la socialización, porque no requiere de unos conocimientos muy bestias Ni requiere tampoco de unos recursos tampoco muy grandes En plan, ¿sabes? A pesar de eso, no es tan sencillo como parece Porque hay que encontrar un poco el término medio Entre la poca socialización o la excesiva socialización Porque tanto con poca como con mucha Puede ser contraproducente a la hora de que nuestro perro asimile realmente bien el entorno O con lo que vayamos a socializarlo Bien sea con perros, personas o ambiente Dicho esto, diría que hay como tres patas de la socialización La separaría en tres bloques Que sería socializarlo con perros y otros animales Socializarlo con personas y socializarlo con el ambiente Con el entorno Cuando hablamos de socializarlo con perros No me refiero solo a que vea los perros del vecino O que si convive con tres perros nuestros más Pues uy, como convive con nuestro perro o con nuestros perros Nuestro cachorro ya está socializado, ya no tiene problemas O como lo junto con los perros de mi hermana y mis amigos Pues con esto ya lo socializo porque no me atrevo a juntarlo con otros perros Esto es un gravísimo error, pero gravísimo Porque si nosotros solamente cogemos a nuestro cachorro y lo juntamos con perros De nuestro amigo, nuestro vecino y nuestra hermana Y los nuestros, eso no es socializar a nuestro perro Está habiendo a una serie de perros Sobre todo cuando hablamos y me encuentro mucho Si mi cachorro vive con, tengo dos o tres perros más y ya No, eso no es nada Eso es que convive con otros perros Y de vez en cuando puede que se vea con el de tu hermana, con el de tu madre, con el de tu padre O con lo que sea Pero eso no es socializar realmente a un cachorro Un cachorro hay que socializarlo juntándolo con todo tipo de perros Cuando hablo de todo tipo de perros me refiero A otros cachorros A perros jóvenes A perros adolescentes A perros adultos A perros senior Porque cada uno de ellos Independientemente de cada individuo Digamos que cada franja de edad O cada fase del perro Tiene unos conocimientos Unos aprendizajes Y un tipo de energía diferente Entre unos y otros No es lo mismo el comportamiento de un perro senior Que el de un perro joven Entonces nuestro cachorro tiene que experimentar La interacción Con perros jóvenes Con perros senior Con perros adultos Y luego también Perros de tamaño pequeño Perros de tamaño mediano Perros de tamaño grande Perros de tamaño gigante ¿Vale? Perros con cola Perros sin cola ¿Sabes? Con el rabo cortado Perros con pelo largo Perros con pelo corto Perros con una energía muy alta Perros con una energía muy baja Que a lo mejor no quieran mucha interacción Y que tengan que marcarle un poco los límites a tu cachorro Y que tu cachorro aprenda los límites Que le está marcando ese perro Si no hacemos todo esto Luego pasa lo que pasa Que es que nuestro perro O bien tiene miedo de socializarse Bien tiene miedo de juntarse Con otros perros Cuando entra en la etapa Joven y adolescente O bien justo lo contrario Que es un perro que como no se ha juntado Con lo suficiente Con el resto de perros Pero es un perro sociable Ya por temperamento Lo que suele pasar normalmente Es que sea el típico Que le faltan tantas habilidades sociales Que es lo que sería Un perro reactivo Por falta de habilidades sociales Es decir Un perro Tu perro Ya se hace adolescente Pero como no ha tenido La interacción suficiente Con otros perros Cuando ve otro perro Se vuelve como loco A la hora de querer juntarse Con ese otro Que no es porque tenga Ningún problema de sociabilidad Ni que tenga mal carácter Simplemente que no sabe Cómo presentarse al otro perro Y esto Esto viene De la socialización ¿Vale? Tiene esa carencia Eso sí Evidentemente Hay que procurar Que nuestro perro Se junte con perros Que no le revuelquen A menos demasiado No pasa nada Porque a nuestro cachorro Le hagan un marcaje En un momento dado Los marcajes Son completamente sanos Y son muy válidos Y son muy necesarios Para el cachorro Es como ellos aprenden Los límites Que le está marcando El otro perro Pero no lo vayáis a juntar Con un perro Que le dé Tres revolcones seguidos Revolcones fuertes O sea que se pelee Porque entonces Sí que eso puede traumatizar Al cachorro Y luego Si nosotros luego Le sobreprotegemos Ahí viene Una cadena De malas influencias Que no nos interesa A ninguno Bien Esto por la parte De perros Por la parte De personas Esto es un poco Lo mismo No nos confiemos En que como En mi casa Viven siete personas Entre mis hijos Mi pareja Yo Y mis padres Que viven en casa Pues ya un poco Ve todo el popurrí De personas No Convive con personas Pero no quiere decir Que esté socializado Con el resto de personas Cada persona Somos diferentes Entonces Nuestro perro Tiene que Ya no digo Que interactúe Con todo tipo de personas Pero sí que Conozca Vea Escuche Pueda oler No hace falta que sea Al milímetro Pero solamente Con que pase cerca Pues ya El perro Ya lo va a oler Con todo tipo de personas Sobre todo A nivel visual Que es con lo que Normalmente suelen Reaccionar primero Cuando un perro Tiene un poco De inseguridad O es un poquito Reactivo Y tal Entonces Perros O sea Personas altas Bajas Personas con bastón Andando con bastón Con paraguas Con gafas de sol Con sombrero Con sillas de ruedas Con tacataca O sea Intenta que haya Un poco Un popurrí De personas Un poco Una variedad De tipo de personas Con tipo de andares Con tipo de expresiones Con niños Niños Desde bebés A niños más pequeños A niños un poco más grandes Porque los niños Se mueven muy diferente A nosotros Ellos Gesticulan mucho más Chillan mucho más Tienen una energía Mucho más movida Y mucho más alta Que el adulto Entonces eso El perro necesita Interactuar con esto Necesita conocer Esto para que luego No tengamos problemas Y luego vendría La parte del entorno Esto también es Súper vital No podemos centrarnos En los alrededores De nuestra casa O sea Hay vida más allá De nuestro De nuestra manzana O de nuestra población Por decirte algo Entonces es importante Diferentes texturas De suelo Diferentes ruidos No solamente Petardos Que también Habría que hacer Un trabajo ahí Para que luego De adulto No tuviéramos Este problema Eh, eh, eh No Para que luego No tuviéramos Este problema Luego Otro tipo de ruidos Como camiones Como autobuses Que eso que hacen Que asustan A todo el mundo Pues eso también Convendría Que de vez en cuando También pudiéramos Pillar eso Motos Eh, eh Bicicletas Monopatines ¿Sabes? Intenta pensar En todo lo que Te puedas encontrar El día de mañana Porque No siempre nos vamos A encontrar gente Con monopatín No siempre nos vamos A encontrar gente Con bicicleta Aunque cada vez más Eh A lo mejor Vimos en un barrio Tranquilo Yo por ejemplo Vivo aquí En una urbanización Y claro Yo Si tuviera que hacer La socialización aquí Mis perros Tendrían miedo De todo Porque aquí pasa Un coche Cada hora Y Para que pase Un camión Tela Y ya no hablamos Para que Otro tipo de estímulos Entonces En mi caso Por ejemplo Para personas Esto es muy importante Personas que Vivís en urbanizaciones O en zonas más aisladas Coger a vuestro perro Y llevarlo a la ciudad Yo con capitán Cada día Me lo llevaba a la ciudad No hace falta Que estés 8 horas Con tu perro En la ciudad Oyéndote a un sitio Oyendo a otro No, no, no Media horita Media horita Cada día A un sitio diferente No lo sobreestimules Tampoco ¿Vale? Eso es lo que te comentaba Del exceso De socialización Hay perros muy sensibles Que el exceso De estimulación Lo que va a provocar Es precisamente Muchas reactividades Pues Esto es muy típico En border collies O perros así similares Con una sensibilidad Muy similar Al border collie ¿Vale? Entonces Que por ejemplo ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Pues cada día Bajarme al capitán Y Está viendo aquí la pelota Y pues Llevármelo un día Un día me lo llevaba A la estación de tren A que viera Los trenes A que estuviera Cuando se abrían las puertas Con el pip 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 Y se abrían las puertas Y salían Centinares de personas Y de repente El capitán se veía Un montón de personas Por alrededor Pero eso tienes que hacer Un poco Conociendo a tu perro Sabiendo si puedes Adentrarte más o menos En el bullicio ¿Vale? No quieras hacerlo de golpe Y que el perro se asuste Tienes que conocer muy bien El carácter de tu cachorro Me iba Cogía Y yo por ejemplo En mi casa Pues no tengo ascensor Pues entonces me cogía Y el ascensor que hay En la estación de tren Pues cogía Subía y bajaba Me iba a casa de mi hermana Que tenía también ascensor Y también lo entraba Lo sacaba Me iba A más sano en el centro Que hubiera más camiones Más coches Más tal Porque digo Yo no puedo hacer Una socialización En un entorno así En un entorno Natural Porque no hay socialización Con lo que luego Me puedo encontrar El día de mañana Si tengo que bajar Entonces esto es muy muy importante No es lo mismo Si vives en ciudad Que si vives en montaña Ojo con esto ¿Vale? Porque muchos perros Que viven en montaña Luego no son capaces De pasear tranquilamente Por la ciudad Precisamente por este tema Así que nada Este es un breve resumen De lo que te cuento En el artículo Que te lo explico Ya sabes que he escrito Te lo puedo explicar Un poquito mejor Ahora no me enrollo Como una persiana Y nada Aquí en la descripción Te voy a dejar El enlace Del artículo Te voy a dejar El enlace De la academia La academia Sabes que hay Ya a fecha de hoy Que la tienes aquí en el vídeo Hay ya 5 cursos activos La semana pasada Hemos activado El de peros reactivos Con lo cual Hay 5 cursos activos Al precio de uno ¿Vale? Cada semana Cada semana subo una lección nueva Cuando se acabe El de peros reactivos Activará un curso nuevo Y cada semana Subirá una lección nueva Para que siempre 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 Estés Aprendiendo Con la formación Que hay dentro De la academia Sabes que por solamente 10 euros al mes Puedes aprender un montón de cosas Sobre la psicología del perro Sobre la psicología del perro Sobre el comportamiento Un poco entender a tu perro Porque ojo Con tu perro No es solamente Hacer cosas Es entender Que hay detrás de tu perro Para poder también evitar Futuros problemas de comportamiento No me enrollo El enlace del artículo El enlace de la academia El enlace de la página web Para que si no formas parte De la comunidad Formes parte de ella Y nada más Si te ha gustado el vídeo Dale a like Compártelo con tus colegas Con tus amigos En tus redes sociales Me harás un favor tremendo Sobre todo con los likes Suscríbete Para que te llegue el aviso A tu correo De que Capitán Estás moviendo la cámara Estás moviendo la cámara Estás intentando coger la pelota Bueno No digo nada más Que me despido Que ya me he enrollado Ya no sé por dónde voy Que nos vemos por las redes ¿Vale? Venga Hasta luego Chao